El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Jesús Rodríguez Socorro, señaló que necesitan al menos 2 mil millones de pesos para reactivar la economía en Oaxaca, esto para apoyar proyectos productivos, incentivos fiscales, entre otros. Es parte de un programa de trabajo que traemos en Canacintra desde el año pasado, desde el 2015, que impulsamos un programa precisamente denominado Reconciliación Social y Económica por Oaxaca, que tiene que ver con la parte del sentido también de responsabilidad social que tenemos nosotros los empresarios, pero también fomentar el crecimiento económico y el apoyo para las empresas oaxaqueñas. En este contexto, nosotros hemos solicitado un apoyo de INADEM de la Federación para llevar a cabo precisamente este movimiento o esta exposición que vamos a tener en el centro de la ciudad, en la Alameda, denominado Caravana por la Reconciliación Social y Económica de Oaxaca. Indicó que han sostenido tres reuniones con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con casi medio gabinete con la finalidad de analizar la factibilidad de los apoyos que está requiriendo el empresariado oaxaqueño, para tratar de reactivar la actividad económica en el Estado tras las afectaciones que dejaron los bloqueos carreteros provocados por el conflicto magisterial que vivió Oaxaca. Para empresarios, estudiantes, profesionistas, para toda la sociedad oaxaqueña, es una exposición donde van a estar participando también algunos comerciantes, prestadores de servicio y empresas del Estado de Oaxaca. Y otra parte también que tiene que ver con una serie de foros, conferencias, talleres, que tiene que ver con la parte de emprendimiento, con la parte de cuál es la participación del sector productivo en el desarrollo de Oaxaca. La primera vez que nos unimos cerca de 30 cámaras y asociaciones empresariales en el Estado de Oaxaca, pues enfocados precisamente a buscar, por un lado era plantear y buscar una solución al conflicto. Quiero comentarte que un primer acercamiento lo hicimos con el gobernador electo, el maestro Alejandro Murat, y donde le explicamos, le comentamos personalmente varias cámaras y asociaciones, cuál era nuestra problemática, que estábamos atravesando un problema social y una crisis económica también. Y en ese sentido nos abrió las puertas con la Secretaría de Gobernación. Indicó que la Caravana de Reconciliación Social y Económica por Oaxaca se realizará en la Alameda de León los días jueves, viernes y sábado, y que contará con más de 150 expositores y foros culturales. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.